Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Ophelia, sube esa pierna, súbela Y no lo puede llenar La llena de otro amigo Mamá, en estos mismos momentos Iba a limpiar los muebles Eso le toca a la puerta de tu mujer Te ha muerto que está subiendo Estaba viendo televisión No, no, por favor, no, no Si tú no abres mi boca Alguien tiene que me llame en cintura Y por lo visto me toca a mí ¿Qué es lo que le vamos a hacer? ¿Qué es lo que usted quiera decirme? Vine simplemente a ver a mi hijo Y he quedado en shock Al ver la posibilidad y soltero que tiene mi miedo Fuera de esta casa Un esclava no puede entrar a esta recepción Esa es su hija, una traidora Enferatriz, por favor Nada se gana con insultos Abú, bendición Que Dios te bendiga, mi amor Cuando yo haga mi cambio Donde lo haga O que esté en el Congo belga Me tienen que incinerar Y votarme en el yunque No en Cuba En el yunque Este Usted es la tita madre dominante No, no, no Yo lo que sería Disciplinada Y un avión Se va Queda un terreno baldío